La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, con mucha alegría les recibimos en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, para celebrar juntos la Santa Misa en el décimo primer domingo del tiempo ordinario. Mediante parábolas, Jesús nos sigue instruyendo y enseñándonos acerca del reino de Dios. Dejemos que su palabra penetre en nuestros corazones y produzca el fruto deseado. De pie, comencemos esta Santa Misa, cantando y recibimos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, celebramos el domingo, el día del Señor, el día del descanso, el día de la santidad, el día de nosotros los cristianos. Pedimos también a Dios Todopoderoso hoy por nuestros padres, para que el Señor les conceda salud y paz. Pedimos también por el cese de la locura de la guerra en el mundo, por la paz en nuestras familias y en nuestros corazones. Pedimos también por la conversión y salvación de Gleivis Coromoto, Luz Denisa Méndez, por la salud y recuperación del Padre Víctor Quintero, el servidor Romulo Vivas, Guillermina Zoraida, Ángel Luciano Mora. En acción de gracias también a Dios por el cumpleaños de la servidora Suleyma Pinto. Suleyma está aquí con nosotros, le brindamos un fuerte aplauso. También por el eterno descanso, el Padre Stephen Harney, el Padre Roberto Arellano, hermano Carmelita Néstor Rivera, Francisco Antonio Moncada, Freddy Alexander Villamizar, José Leodoro, Erick Romero, por todas las almas, de manera especial José Olinto García, José Eudes García, Eladio Rodríguez, Francisco Rodríguez, Esther Fasorali, Jorge Anaya y Fernando Colmenares. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad y glorificamos a la Trinidad cantando todos juntos. gloria a Dios, en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. gloria a Dios, en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia, por ti, esta gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso, gloria a Dios, en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios, en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, con el Espíritu, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre, gloria a Dios, en el cielo, en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos hacerte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar con la palabra de Dios. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos quiere decir. Alegorias y comparaciones, inspiradas en el mundo de la agricultura, forman el escenario simbólico en el que se desarrollan las lecturas de este domingo. Ezequiel anuncia la restauración de la monarquía davídica a los deportados en Babilonia, comparándola con un esqueje de cedro que el Señor plantará en Jerusalén. Tomando algunos elementos de este pasaje, Jesús habla del reino de Dios mediante dos breves parábolas, asemejándolo a una semilla que crece por sí sola y a un pequeño grano de mostaza, que se desarrolla hasta convertirse en un frondoso arbusto. Y por si nos parece que el reino no avanza al ritmo esperado, Pablo nos recuerda la importancia de caminar en la fe, aunque todavía no veamos lo que esperamos. Con mucha atención, escuchemos la palabra. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Que la amamos, Dios, Señor. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre! ¡Fregonando tu amor cada mañana y tu felicidad todas las noches! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Los justos crecerán como las palmas, como los cedros de los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Seguirán dando frutos en su vejez, frondosos y lózanos, como jóvenes para anunciar que en Dios, mi protector, mi maldad, ni injusticia se conocen. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Lectura del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el Tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. ¡Grabamos, Señor! Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Por aquí, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con otras muchas parábolas, semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, me pregunto diariamente, ¿qué estamos haciendo nosotros los cristianos? Todos los que estamos aquí somos cristianos, ¿verdad? Por allá me dijeron en un lugar, no les voy a decir, que no eran cristianos, que yo soy católico, cristiano no soy. Y es que primero somos cristianos y después católico. El tema del católico, pues es algo más universal, o sea, nos representa universalmente. Lo que estuvimos escuchando hoy en la palabra y lo que hacemos nosotros en la participación de la Eucaristía, este rito se celebra también en Japón, en Olululu, en otra parte del mundo. Cambia ese idioma, el tema cultural, pero el mismo rito, también la misma palabra que hemos escuchado, se escucha también de forma universal. Entonces eso es lo que nos representa. Pero somos cristianos porque hemos decidido seguir a Cristo y por eso estamos aquí, no estamos obligados, o a quien le pellizcaron o le obligaron, o lo amenazaron, o lo manipularon, que después de esto pues vamos a comernos un helado, o vamos a comer afuera, ¿no verdad? A nadie, porque somos libres también. Pero tú sabes que me pregunto acerca de nuestra vida como cristiano, ¿qué estamos haciendo para fructificar en nuestras vidas? O sea, para crecer espiritualmente. Si no leemos, por ejemplo, la palabra de Dios en la mañana, o no escuchamos cosas que produzcan frutos de bien en nuestro espíritu, y si al contrario, más bien en las mañanas estamos asfixiando al espíritu, por ejemplo, con contenido de informaciones negativas que nos levantamos en la mañana, o con el vallenato de las cuatro y media de la mañana para escuchar y como para irnos activando, ¿qué estamos haciendo verdaderamente? Como nos habla la palabra de Dios, hoy el reino de Dios ha llegado a nosotros en forma de semillas, y esas semillas son los dones del espíritu que hemos recibido desde el día del bautismo, que nosotros la catalogamos en siete, y esas siete son los dones que aún más tenemos que ir dando fruto cuando vamos creciendo. Entonces, yo sé que todos ustedes se alimentan diariamente de la palabra de Dios. En la mañana lo que hacen es escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Y como escuchan palabra de Dios, bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a fructificar lo que hemos escuchado. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Encienden ellos el fuego de tu amor, Envía tu espíritu de sabiduría, De inteligencia, De ciencia, De fortaleza, De piedad, De consejo, De temor de Dios, De temor de Dios, Y se renovará, Y se renovará, La faz de la tierra, La faz de la tierra, Amén. Amén. El evangelio que hemos escuchado hoy es el evangelio de San Marcos, el capítulo 4, versículos 26 al 34. No me voy a encadenar porque hace 15 días, una semana creo que fue, por ahí salieron, fueron titulares grandísimos, ¿no? Titulares grandes, el Papa ha dicho que los sacerdotes tienen que predicar en 8 minutos, O sea, eso fue lo que le dio la vuelta al mundo, Entonces yo me imaginé ahorita los feligreses que van a la misa andan con, Midiendo, Y si se pasa después de los 8 de papadre, Ya, ¿no? Yo creo que ustedes no son así, ¿verdad? No son así. Muy bien, Pero es que esta manipulación mediática es otra cosa, Porque ya el Papa Francisco lo había dicho en Evangelii Gaudium, Que es un texto, Un documento pontificio, Es una recomendación que dan los sacerdotes en el área de la homilía, Y él habla que hay que predicar con una imagen, Con un sentimiento y con una acción, ¿ok? Y hay que predicar desde la palabra de Dios, Porque también hay sacerdotes que se caen a 30 minutos, Y entonces hablando de política, Que el corte del pelo de la señora, Echándole piedra a los servidores, Que entonces echando los cuentos, Que todavía no han llegado el suficiente dinero, Para poder terminar de construir, Y entonces, Y no da basto, Entonces la homilía, Y se van a los avisos parroquiales, Y entonces, Y entonces, ¿Cómo vamos a transformar nuestra vida, Si no escuchamos y no interpretamos la palabra de Dios? Yo sé que aquí no sucede, Todos predican desde la palabra, Al igual un sacerdote puede predicar 8 minutos, Pero predica cosas del gobierno, Entonces, Dejemos actuar al Espíritu Santo, Y no lo vamos a encajonar, ¿Ok? Era una recomendación, Además no hay que hacer tan largas las homilías, Porque ya Jesús lo ha dicho todo, Por ejemplo, Hay una parte donde Jesús habla sobre la parábola del sembrador, Y el mismo ahí explica, Porque le pregunta, Señor que no sabemos, Y el mismo explica esa parábola, Esa es una homilía súper corta, Y aquí no hay que explicar tanto, Porque Jesús en este evangelio, Que ustedes están siguiendo, En la visita de domingo, En el evangelio de San Marcos, Capítulo 4, Dice la palabra, Que Jesús explicaba, Todo en parábolas, Todo en que? Acerca de que? Del reino de Dios, Entonces se pregunta Jesús, Que con que vamos a comparar algo aquí, Saben que las parábolas, Eran comparaciones con elementos naturales, O algunos elementos que veían, Todas las personas que estaban cerca de él, Quienes han visto un grano de mostaza, O quienes han visto un árbol de mostaza, Yo no lo he visto, Ustedes lo han visto, Ok, Si Jesús se fuese encarnado aquí en el Táchira, Pues fuese utilizado, No sé, Un ejemplo de una mata de mamones, De zapote, O que otra cosa por allí, O mango, O la chicha, El pastel, El deportivo Táchira, Utilizando elementos, Que son propios de nosotros, Para comparar, Las cosas, Del reino, Solamente son comparaciones, No es exactamente así, Eso es importante, Las parábolas, Son ejemplos, Con elementos propios, De la cultura, Para poder entender, En semejanza, De lo que, Él nos quería explicar, Y en este caso, Nos quiere explicar, Sobre, El reino, De Dios, Entonces dice Jesús, Que el reino de Dios, Es como, Una semilla, Que cae en tierra, Y que nadie sabe, Como sale, Nadie sabe, Como se transforma, Esa semilla, Y empieza, A dar frutos, Empieza a crecer, El tallo, Luego las hojas, Nadie, Es inexplicable, Ok, Es una cosa, Que el quiso, Hacerlo, Aunque la ciencia, Puede darle nombre, Y apellido a eso, Pero el lo quiso hacer así, Igual como, La maravilla, Que hay, Cuando se gesta, Un embrión, Un feto, En el vientre materno, Que es el lugar, Más seguro, Que puede tener, Un ser humano, Eso es una maravilla, Cuando está esa explosión, Entre el espermatozoide, Y el óvulo, Y se concibe la vida, Wow, Eso no lo puede hacer, Más nadie, Pues el Señor, Utiliza esta imagen, De la semilla, Que es el reino de Dios, Que ha querido instaurarse, Aquí, Y aún más, En cada uno de nosotros, En nuestras vidas, Con esa forma de semilla, Y que se va transformando, Poco a poco, Igual, Como todos nosotros, Los cristianos, Que estamos, En este proceso, De conversión, Es, Paso a paso, Hay gente, Que hace retiros, Y que hace, Bueno, Ayunos, Que quieren, Ya, Estoy convertido, La cosa, No es así, Estás iniciando, Con esa emoción, Con ese sentimiento, Con ese fuego, Que viviste, Estás iniciando, Un camino, De conversión, Al igual, Como las personas, Que dicen, Ya, No voy a dejar, Voy a dejar de fumar, Ya voy a dejar de, El vicio, Hay que cuidar, Esas heridas, Porque si no, Entonces vuelves a recaer, Es mejor que vayas, Progresivamente, Gente que es súper radical, Y que lo ha podido lograr, Bien, Está bien, Pero, Es, Paso a paso, Poco a poco, El camino de la conversión, Al igual, Es el camino, De la transformación, Del reino de Dios, En nosotros, Va paso a paso, Cambiando y transformando, Nuestras vidas, Los santos, La tuvieron clara, Por ejemplo, Una Santa Rita de Casia, Un San Antonio de Padua, Que no están lejos de nosotros, Porque vivieron nuestra cotidianidad, Ellos saben, Como es el camino, Del reino de los cielos, Por eso, Al inicio, Me preguntaba, De que nos estamos nutriendo nosotros, Porque si saben, Que la semilla, Necesita también cuidado, Una tierra fértil, Cuidados, También, De la propia naturaleza, Pero también, Del hombre, Quien lo ha sembrado, Como estamos haciendo, Entonces nosotros, Para cuidar nuestra vida espiritual, Cuando tenemos, Que es que ya es sin filtro, Ok, Este bombardeo, Por todas partes, Que uno dice, Donde está el cuidado, Del espíritu, Pero quienes cuidan, Esa semilla, Que es el reino, De los cielos, En su propia vida, Entonces, Crecerán, Y serán como, Esos árboles grandes, Que darán frutos, Frondosos, Los sanos, A la vez, Para poder entonces, Darle sombra, A los demás, Y eso fue lo que hicieron, Los santos, Entendieron, Como era la vida del reino, Se transformaron ellos, Con dominio, De sí mismo, Y empezaron a dar sombra, A los demás, Y siguen dando, De generación, En generación, Yo les invito, A que se puedan hacer amigos, De algún santo, Que escojan, A algún santo, Que lean una biografía, Que vean una película, Que compren una novena, Que el santo real, Que hagan amigos de ellos, Para que vean, Que es posible, La santidad, En nuestras vidas, Es posible la santidad, No es para estar así, En una estatua, Sino que es, Para poder santificar, A los demás, Desde nuestra propia santidad, Ya tienen ustedes su amigo, No tienen amigos, Diablos, Chismosos, No, Santos, Tienen santos, Verdad, San José, ¿Quién más? Santa Rita, Me ha desagrado corazón de Jesús, La divina misericordia, El más pesado por allí, Y otros, La Trinidad, Ya no más, ¿Qué más santos que ellos? La Trinidad, Otros por allí, ¿No? Bueno, Con estas, Con estas, Con estas vidas de santos, Que ellos transformaron, Esta semilla del reino, En fruto, Pues entonces, Llegaremos al cielo, ¿Quiénes quieren ir al cielo? ¿Sí? Levante la mano, ¿Quiénes quieren ir al infierno? Por ahí levantaron uno, No es, Al cielo, Todos, ¿Verdad? ¿Quiénes quieren ir al cielo? ¿Verdad? Muy bien, Y como todos quieren ir al cielo, Bueno, Vamos a profesar nuestra fe, Públicamente diciendo, Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo, Y de la tierra, Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Nuestro Señor, Que fue concebido, Por obra y gracia, Del Espíritu Santo, Nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder, De Poncio Pilato, Fue crucificado, Muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, Al tercer día, Resucitó de entre los muertos, Subió a los cielos, Y está sentado a la derecha, De Dios Padre, Todopoderoso, Desde allí ha de venir, A juzgar a vivos y a muertos, Creo en el Espíritu Santo, En la Santa Iglesia Católica, En la comunión de los santos, El perdón de los pecados, Y en la resurrección de la carne, Y en la vida eterna, Amén. Hermanos y hermanas, Reunidos en el día del Señor, Dirijamos nuestra oración al Padre, Para que podamos estar abiertos a su palabra, De salvación diciendo, Escúchanos el Señor. Escúchanos el Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, Para que siga anunciando con franqueza, La semilla de la palabra de Dios, En los corazones de los hombres, Oremos al Señor. Escúchanos el Señor. Por los hombres de buena voluntad, Para que disfruten de los frutos, De sus buenas obras, Desde la juventud, Hasta el ocaso de la vida, Oremos al Señor. Escúchanos el Señor. Por cuanto sufren en cuerpo y espíritu, Para que la debilidad de la condición humana, Les abra el corazón, Y los lleve a confiar siempre en Cristo, Médico Celestial, Oremos al Señor. Escúchanos el Señor. Por nosotros, Aquí reunidos, Para que la esperanza de nuestras comunidades, Se base cada vez más en Cristo, El verdadero sembrador, Y todas nuestras motivaciones, Sean purificadas por el Espíritu Santo, Oremos al Señor. Escúchanos el Señor. Por todos los padres, Para que puedan ser modelos de amor, Y dedicación para sus hijos, Que Dios les conceda la sabiduría, Y la paciencia para guiar a sus hijos, En el camino de la vida, Oremos al Señor. Escúchanos el Señor. Por los padres enfermos, Ancianos, Maltratados, Abandonados, Que pasan necesidad, Que sufren por sus hijos, Por haberlos perdido, Por vivir en soledad, Para que siempre tengan a su lado, A alguien que los abrace, Consuele, Y acompañen, Oremos al Señor. Escúchanos el Señor. Escúchanos el Señor. Escúcha Padre de bondad, De todas las intenciones, Que están en lo profundo, De nuestro corazón. Acógelas, En tu infinita misericordia. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Con el pan y el vino, Que presentamos ante el altar del Señor, Presentamos nuestras vidas, Y nuestras ofrendas. Bendito sea el Señor, Por este pan y por el vino, Que acercamos al altar. Bendito sea el Señor, Por ese pan y por el vino, Que acercamos al altar. Hoy desde el cielo, Padre bueno, Nos invita, A compartir esta mesa de amistad, Y a celebrar como hermanos, La alegría, De ser tus hijos, Compartiendo el mismo paz. Bendito sea el Señor, Por ese pan y por el vino, Que acercamos al altar. Bendito sea el Señor, Por este pan y por el vino, Que acercamos al altar. Oren hermanos, Para que este sacrificio mío y de ustedes, Sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso. Dios nuestro, Que estos dones que te presentamos, Has otorgado al hombre el pan que lo alimenta, Y el sacramento que le da nueva vida, Haz que nunca llegue a faltarnos, Este sustento del cuerpo y del espíritu, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En justo y necesario. En verdad, Justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, Porque manifestaste admirablemente tu poder, No solo al socorrer nuestra débil naturaleza, Con la fuerza de tu divinidad, Sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, Y así de lo que fue causa de nuestra ruina, Hiciste el principio de nuestra salvación, Por Cristo Señor nuestro, Quien por Él los ángeles se cantan con júbilo eterno, Y nosotros nos unimos a sus voces, Cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Es el Señor Dios del Universo, Llenos está el cielo, Y la tierra de tu gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Bendito es el que vive en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Santo eres en verdad Señor, Fuente de toda santidad, Por eso te pedimos que santifiques estos dones, Con la difusión de tu espíritu, De manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor, El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, Voluntariamente aceptada, Tomó pan, Dándote gracias, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomen y coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes, Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Dándote gracias de nuevo, Lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomen y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por ustedes y por muchos, Para el perdón de los pecados, Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe, Así pues Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Te damos gracias, Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, Y reunida aquí, En el domingo, Día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participes de su vida inmortal, Y con el Papa Francisco, Con nuestro obispo Mario, Su obipo auxiliar Juan Alberto, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Lleva a la superfección por la caridad, Acuérdate también de nuestros hermanos, Que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Stephen, Roberto, Néstor, Francisco y Freddy, José, Eric, José Olinto y José Eudes, Eladio, Francisco, Esther, Jorge y Fernando, Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros, Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, Los apóstoles, Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas, Por Cristo con Él y en Él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos, Amén, Hermanos, Jesús nos ha enseñado absolutamente todo, Nos ha enseñado también, Cómo podemos dirigirnos a nuestro Padre en común, Por eso podemos decir con confianza, La oración que Él nos enseñó, Padre nuestro, Estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, Concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, Todos, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos es de los siglos, La paz del Señor esté con todos ustedes, Como tienen la paz de Jesús, Se la pueden dar a sus hermanos, La paz le está con todos ellos, No tengas en cuenta nuestra grabación, La paz, Me dieron la paz, Y nos conocen los pecados, Los siglos, Los siglos, Los siglos, Los siglos, Amén. Y aquí está Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Le damos gracias. Le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos a la fe, por llamarnos siempre a la santidad, por los alimentos que llegan a nuestra mesa, por el calor de hogar que recibimos. Gracias. Por esto y por muchas cosas más le damos gracias. Por esto y por muchas cosas más le decimos. Gracias. 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 Oremos que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Responso por nuestros hermanos difuntos, concedele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Amén. Concedele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Concedele, Señor, su eterno descanso. Descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, de manera especial, Stephen, Roberto, Néstor, Francisco, Freddy, José Leodoro, Eric, José Olinto y José Eudes, Eladio, Francisco, Esther, Jorge y Fernando, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A dejar germinar la semilla del reino en sus vidas, pueden ir en paz. Feliz noche, buen provecho y buena semana para todos. María, yo te ofrezco el despedida, alma y mi corazón. Ya que tanto me protege, como verdadera madre, guíame, guíame, guíame con ternura. Cuídame, cuídame, cuídame con tu amor, cuídame con tu amor, cuídame con tu amor. Cuídame, cuídame, cuídame con tu amor, cuídame con tu amor, cuídame con tu amor. Cuídame con tu amor, cuídame con tu amor, cuídame con tu amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.